Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Una persona de nacionalidad venezolana fue asesinada en el malecón ecoturístico con arma blanca. Autoridades investigan las causas del homicidio. Una persona fue asesinada la noche del pasado 8 de octubre en el malecón ecoturístico del municipio de Arauca. La persona fue atacada con arma blanca causándole una herida a la altura del cuello que murió instantáneamente en el lugar. La persona asesinada en el malecón ecoturístico que vestía un buzo de color rojo y pantalón de color azul fue identificada como Marcos Tulio Pérez Barrios, de 29 años, quien era de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional en Arauca de inmediato acordonó el lugar donde se encontraba el cuerpo de este ciudadano para que ingresara el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación para que realizara el respectivo levantamiento del cuerpo. Las autoridades de inmediato realizaron varios operativos cerca del sector para dar con la captura al responsable de este homicidio en el malecón ecoturístico de Arauca. La comunidad del sector denunciaron que este malecón en horas de la noche se ha convertido intransitable debido a los delincuentes y drogadictos que cada día se toman este sitio turístico de la capital araucana. También habitantes denunciaron que entre el CAI y la Redoma con la avenida Quinta se sienta inseguro debido que en horas de la noche es muy escasa la Policía Nacional patrullando este sector a orilla del río Arauca.